Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Hoy una de las tres clases busca pasar a la próxima ronda por 5 mil dólares. Y si quieres participar de la nueva competencia Buenos Vecinos, puedes inscribirte enviando vecinos al 787-420-9020. Disfruta jugando con tu familia y vecinos por 5 mil dólares. Bueno, y vamos a conocer rápidamente las escuelas que estarán participando esta noche en la Batalla de los Seniors. Recibamos primeramente, directamente desde San Juan, de la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini, ¡La Clase Coíros! ¡Una trulla! La noche completa, que el jorgor está, bien por la maceta, vamos a gozar, huepa, 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 que el jorgor está, que el jorgor está, bien por la maceta, vamos... Bueno, muchachos, la segunda escuela, Alex, que estará con nosotros participando, la Escuela Francisco Oyer, la clase Epsilion de Cataño. ¡Cataño en la casa! ¡Cataño en la casa! Buenas noches, Cataño. Y la escuela que completa la Batalla de los Seniors, de la Escuela Ramón J. Dávila, ¡Clase Cairos de Coamo! Bueno, muchachos, bienvenido San Juan, bienvenido Cataño y bienvenido Coamo. Instrucciones, chicos. Uno de ustedes tres pasa la próxima ronda por 5.000 dólares en la Batalla de los Seniors. Uno solo, hoy, se decide quién pasa la próxima ronda. Buenas noches a todos. Importante público, sabemos que está todo el mundo, las clases graduantes están aquí, pero silencio total en el estudio. Si yo escucho acá la contestación, le quitamos el punto a su escuela, para que sea justo para las tres escuelas. Silencio total en el estudio. Producción está viendo que todo esté correcto, que nadie diga nada. Vamos a comenzar rápidamente. Buena suerte a las tres escuelas. Comenzamos con San Juan, La Batalla de los Seniors. Español, Literatura puertorriqueña. San Juan. En la novela Yuyo, de Miguel Meléndez Muñoz, ¿cuál era el nombre de su protagonista? A. Obdulia. B. Crispina. C. Sergia. Silencio total en el estudio. San Juan. La A. Micrófono por dentro de... La A. La A. Obdulia, y eso es... ¡Correcto! ¡Correcto! Cataño, vamos con ustedes. ¿Quién fue el autor de la novela La Charca? A. Miguel Meléndez Muñoz. B. René Marqués. C. Manuel Ceno Gandía. Cataño. Silencio total. Dímelo, Cataño. La A, la B o la C. La B. La B. Y eso es... ¡Incorrecto! En la C. Vámonos con Coamo. Coamo. Silencio total. ¿Cómo se llama el poema que comienza con el siguiente verso? Yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuese. A. Conjuro de Anamú. B. Fisuras. C. Yo misma fui mi ruta. Coamo. ¿La A, la B o la C? La letra C. Yo misma fui mi ruta. La letra C. ¿Y eso es? ¡Correcto! Próxima categoría para los tres. Ciencias ambientales. San Juan. El uso... El uso medio de una bolsa de plástico es de 15 minutos, pero... ¿Cuánto tarda en degradarse? A. 300 años. B. 400 años. C. 500 años. San Juan. Pensamos que es la C. La C. ¿Y eso es? ¡Correcto! Cataño. Voy con ustedes. Cataño. ¿Qué fenómeno natural se da cada 17 años en Estados Unidos? A. Plaga de langostas. B. Plaga de cigarras. C. Plaga de ranas. Cataño. ¿La A, la B o la C? La letra... ¿La letra? A. A. ¿Y eso es? ¡Incorrecto! En la B. Plaga de cigarras. Voy con Cuamo. Cuamo. ¿Cuánto debe durar un smartphone para compensar su daño ambiental? A. 232 años. B. 326 años. C. 450 años. A. ¿Cuamo? ¿La A, la B o la C? B. 326 años. B. ¿Y eso es? ¡Incorrecto! Era la A. Nos queda una ronda Vamos para la ronda San Juan, matemáticas Calcula, le entregamos una libreta a cada uno Adelante San Juan Haya tres números consecutivos Cuya suma sea 96A 31, 32, 33 B, 34 35, 36 Y la C, 36, 37 Y 38 San Juan La A Eso es Correcto Cataño La suma de un número Con su mitad es igual a 45 ¿Cuál es ese número? A25, B15, C30 Cataño ¿La A, la B o la C? La letra B 15 Y eso es incorrecto Era la C, 30 Eh, cuamo Calcula tres números impares consecutivos Cuya suma sea 21 A, 7, 9, 11 B, 3, 5, 7 C, 5, 7, 9 Letra C 5, 7, 9 Letra C Y eso es Correcto Cuamo lo hizo muy bien Cataño lo hizo muy bien también Pero los que pasan para la próxima ronda Por 5,000 dólares San Juan San Juan pasa la próxima ronda Muchas felicidades muchachos Muchachos Vengan para acá todo el mundo Vengan para acá Corran Vengan para acá todo el mundo Mirando para allá Mirando para allá Manía Estamos listos Preparados muchachos Todo el mundo Busquen espacio Freddy Luis Rivera El pie hace así La mano para allá Mueve la cabeza de aquí para allá Vamos a bailar muchachos Sigidigidum Sigidigidum La clase graduanda Sigidigidum 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 Vengo allá Esto es Puerto Rico Gana Vengo rápido Epa Estamos en vivo